Hola gente, ¿cómo están? Espero que super super bien No voy a jugar nada y por eso en el título acá abajo dice aviso Yo quiero avisar que tengo muchos inconvenientes, hoy no voy a grabar nada porque a la noche me voy, porque es fin de año, no es las 12, fin de año y bueno, fin de año para todos así que bueno, las 12 no voy a grabar voy a grabar eso pero me tengo que ir así que voy a grabar cuando están los fuegos artificiales y cuando nos vamos porque bueno miren el desorden bueno, esto es el coche de la de mi hermano pero saben que hizo esto es en verde es en blanco esto es en cero este es en este y eso y bueno, me agarro la de flores queda hermoso y bueno por ser tan bello estuvo tonto tonto seguro que lo van a conocer no, no lo conocen no lo conocen es tan peor no tienen que utilizar tiene pero no lo uso solo lo uso para comentar y bueno los videos bueno, les quiero decir que no voy a grabar mañana tampoco porque es fin de año y voy a pasar el día con mi abuela y Camila también obviamente y bueno pasado sábado voy a hacer un reto que es una sorpresa vamos a hacer con Camila si no ah no hoy si podemos vamos a hacer un reto yo llevo mi celular y grabamos pero tienen que ir a su canal obviamente chicos les pido las gracias por los engan subs que tengo y bueno quiero tener más fam más fama mejor y bueno quiero decirles que alejo y mafe no creo que van a grabar más porque tu última vida toma tu tortazo y por alejo y mafe eso me están mirando en esta vida un saludo bueno les quiero decir que bueno no me graban más un saludo a la madre también ay todo el son que tengo miren esto miren ahí se ve se ve miren esto tengo todo el cenario tengo enchufado bueno ahí miren la carretera que me he comprado esto tiene esto y dentro tiene mi plata yo me voy a dar una billeta porque no tengo yo concha ay mira quiero ver si no está pagado y bueno lo que quería decir eso que bueno no se pierdan mis videos porque si los pierdes te vas a perder todos los videos que nunca viste en la vida ok aunque no se puede poner el rapito ya no porque estoy en mi celular no puedo hacer ajustes y nada eso y bueno si te gustó este video te aviso dale like suscríbete cuando se co acá siempre 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 y no te vas a olvidar de las cosas siempre que te hice y no sé si te hice algo y bueno chau un saludo a Juliana Savioli un beso un beso a espera perdón ah si quiero mandar un beso como para la cima también y a los anordes hay el pedo perdón bye ah si te gustó los anordes también dale like suscríbete cuando se está acá en rojo y comenta acá bye bye